Es que es 5 Profundo Y muy profundo Y dime David, eso que estás recordando ¿Es de día? ¿O es de noche? Es de día ¿Es de día? ¿Y ahí eres chico o grande? Grande Soy grande ¿Y qué está pasando ahí, cuéntame? Estoy discutiendo con el papá Estoy discutiendo con mi papá ¿Y qué te está diciendo, David? Tengo que ir a Monterrey Tengo que ir a Monterrey Tengo que cuidar los negocios Tengo que cuidar los negocios Tengo que cuidar los negocios No, no quiero No quiero No quiero ¿Y qué te está diciendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué tengo que ser responsable? Tengo que ser responsable Tengo que ser responsable ¿Qué tengo que ser responsable? Tengo que madurar Que tengo que dejar de perder el tiempo. Que tengo que hacer un cargo. Que tengo que hacerme cargo. ¿Y tú qué opinas de todo eso que te está diciendo, papá? Yo, yo, yo solo quiero, yo, 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 yo solo quiero. ¿Qué quieres? Yo quiero, yo solo quiero estar bien. Yo solo quiero estar bien. Yo solo quiero hacer algo de medio. ¿Estás triste porque no te comprende? Sí. Yo, 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 yo solo quiero, quiero hacer algo, quiero hacer mi vida. ¿Quiero hacer mi vida? ¿Y qué hay de malo en eso que te dicen él? ¿Qué no te gusta? Tengo que olvidar todo lo que soy. Todo lo que he hecho. Con todas las personas que he convivido. ¿Y cómo hacen? Tengo que mudarme. Tengo que mudarme. ¿Y eso es lo que no quieres, mudarte? No, no quiero. ¿Por qué vas a dejar a tus amigos y tu vida? Sí. Yo quiero hablar con tu papá. Voy a contar del 1 al 3. Y quiero hablar con Don David. Le vamos a prestar tu mente y tu boca para que se exprese. Eso funciona porque se llama cambio de rol. Significa que esa energía se expresa a través de ti. Voy a contar del 1 al 3 y cambia. 1, 2, 3, cambia. Don David, no se está dando cuenta que afecta al muchacho con tanta cambiadera. Apenas está empezando con los amigos y otra vez ahí va de regreso. Yo sé. Él quiere que lo entienda. Siente que usted no lo está entendiendo. Es que tiene que hacerse responsable. Tiene que hacerse responsable. Tiene que madurar. ¿Tiene que madurar? No, no puede ser siempre así. Pero a lo mejor si le abra con más cariño el muchacho puede entender mejor. No sé cómo. En eso tienes razón. ¿A usted, Don David, así lo trataron? Sí. Ahora entiendo cómo puede dar lo que no tiene. ¿Qué más me quiere decir de su hijo? Es un buen muchacho. Sí, es un buen muchacho. En eso estoy de acuerdo con usted. ¿Le quiere pedir perdón por las veces que le ha regañado feo? Y lo ha cambiado constantemente de casa, de casa, de ciudad. Sí. Bien, entonces pídale perdón. Es bueno que los muchachos entiendan. Perdóname. 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 ¿Quieres abrazar a papá? Yo te ayudo. Sí. Entonces abrazar a tu papá. Dale. Una salud. ¿Qué le quiere decir a su hijo, don David? Aparte de ser un buen muchacho, ¿qué más le quiere decir? Quiero que seas feliz y que te vaya bien. Quiero que seas feliz y que te vaya bien. ¿Don David le quiere desear bendiciones a Eduardo? Sí. Entonces hágalo, desearle bendiciones a su hijo. A los muchachos hay que tenerles algo de paciencia. Cuídate. No hagas cosas malas. No hagas cosas malas. Siempre ve bien. Siempre ve bien. No te desvíes. No te desvíes. Eduardo, ¿perdonamos a papá? Sí. Perdónalo. Perdónalo entonces. Te quiero mucho, papá. Perdóname. Perdón. Te perdono por todo. Yo no quiero estar enojado. No. No. Bien hecho. Le quieres perdonar también. Le quieres pedir. Le quieres pedir perdón a mamá. Perdóname, por todo lo que hice, siempre he sido bueno, siempre he estado ahí, perdóname, te quiero mucho mamá, y ahora escucha que te dice mamá Eduardo, también te quiero, también te quiero, no me has decepcionado, no me has decepcionado. ¿Me quieres platicar qué está pasando ahí? Estoy abrazando a mis papás. Estoy abrazando a mis papás, qué bonito, ¿cómo te sientes ahí? Muy bien. ¿Verdad que sí? Sí. Esa es la magia del perdón, Eduardo, justamente esa. Llénate de ese cariño, de ese amor, que solamente un hijo puede sentir, estando al lado de sus padres. Ahora que ya has perdonado a papá, ¿quieres entregarme el resentimiento ese que antes tenías ahí? ¿Lo sacamos de una vez? Sí. Bien. Voy a poner mi mano en tu pecho, me la vas a entregar, para que yo lo saque. ¿Está bien? Pon ahí todo ese resentimiento, esos corajes, ese odio. Ya no hace falta, ya no lo necesitas. ¿Ya está ahí? Bien. Ahora siente. Hazte consciente de cómo me estoy llevando ese odio, ese resentimiento. Me lo estoy llevando, me lo estoy llevando fuera. Y ahora que ha quedado ese espacio vacío, donde estaba el resentimiento y el odio, dime, ¿qué vas a poner ahí? Puedes poner algo muy bonito. Cuando eras niño y andabas en bicicleta, un día de campo, unas vacaciones, la playa, lo que quieras poner ahí. Dime, ¿qué estás poniendo? No, por nada más. Un fin de semana. ¿Un fin de semana? ¿Con los amigos o con la familia? Con la familia. Con la familia, eso, muy bien. Porque la familia es la que nos hace fuertes. Y don David nos sabe educar. Es que a él nadie le enseñó. No tuvo padres. Eso no es justificación, pero bueno, de alguna manera. Ahora que has perdonado a papá, ¿quieres tomar lo bueno y echar lo malo a la basura? Entonces, hazlo. Ponlo en tu mente y ponlo también en tu corazón. Ponlo en tu mente y ponlo también en tu corazón. Vámonos a un momento que te hubiera afectado en tu vida. Vámonos a ese momento. Puede ser alguna decepción, alguna tristeza, algún sueño, algún miedo. Y dime, ¿ya estás ahí? Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? Llegamos a un nuevo lugar donde hay que vivir. ¿Llegaron a la nueva casa? Ajá. Ajá. Es de noche. Es de noche. No, no me gusta. No me gusta. No, yo quiero regresarme. Yo quiero regresarme. Yo quiero cambiar. Quiero cambiar. No, no se puede. Pero no se puede. Y no te gusta porque el lugar es feo o porque no te gusta, porque no están tus amigos o por qué. Y no están todas las personas que conozco, es otro sitio. No están las personas que conozco porque es otro sitio. Tenemos dos opciones. Una, hacer muchos amigos aprovechando la oportunidad que nos da la vida. O quedarnos con la añoranza de los amigos del lugar conocido. ¿Qué opción quieres tomar ahí, Eduardo? Quiero seguir adelante Quiero seguir adelante ¿Y eso qué significa? Adaptarme Adaptarme, bien Seguramente tú conocerás unos animalitos Que les llaman camaleones Son unos animalitos muy especiales ¿Los conoces? Sí ¿Cuál es su característica principal de ese animalito? Cambio de color Exactamente, cambia de color Y por eso son tan especiales Y todo el mundo los admira, ¿cierto? Por esa capacidad De adaptación al nuevo color Y por eso esa especie Ha durado tantos y tantos y tantos años Porque se sabe adaptar ¿Quieres poner entonces en tu cabeza y en tu corazón La adaptación de un camaleón? Sí Bien, entonces ponla ahí Porque las personas que se saben adaptar Tienen mayores posibilidades de salir adelante De tener éxito De tener nuevos amigos Una novia Otra escuela Siempre existirá la posibilidad De añoranza O de adaptarnos como el camaleón Y dime ahora Que estás adaptado como camaleón ¿Cómo te sientes? Bien Y qué haces con las personas que empiezas a conocer Los vecinos Ahí en el barrio, cuéntame Empiezo a platicar con ellos Empiezo a platicar con ellos ¿Les caes bien? Sí Ajá Ahora que has decidido adaptarte Como los camaleones ¿Me quieres entregar Esa emoción De lo nuevo? ¿Cómo se le llamará esa emoción? ¿Frustración? ¿Cómo se le llamará? Sí Me frustro Cuando Me frustro Bien Entonces Nos llevamos esa frustración Para que tengas la capacidad De adaptación Sí Bien Entre más te adaptes Puedes tener éxito Amigos Novias Nueva escuela Todas esas posibilidades Vamos a llevarnos esa frustración De ahí Ya no hace falta ¿Ya está? Sí Bien Ahora siente Escucha Cómo me llevo esa frustración Ya no hace falta Vámonos 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 Fuera Y ahora dime ¿Qué vamos a poner ahí? Nuevos personas Nuevos amigos Bien Excelente ¿Qué más? Nuevos lugares Nuevos lugares ¿Quieres poner ahí Emoción de conocer Esas nuevas personas Y lugares? Excelente Pon ahí también Emoción Y ahora que está creciendo En ti Esa nueva disposición De cambio De salir adelante De tener nuevos amigos Nuevos lugares Vámonos a otro momento Otro momento Que hubiera afectado Tu vida Y dime ¿Ya estás ahí? Y cuéntame ¿Qué está pasando? Estoy en la nueva escuela ¿Me repites? Estoy en la nueva escuela Estoy en la nueva escuela Ajá Estoy en tercer año Estoy en tercer año Los otros niños No me agreden Los otros niños Te agreden Sí Ajá Me critican por mi peso Me critican Me critican por mi peso No quiero estar ahí No quiero estar ahí No quiero estar ahí Quiero regresar Quiero regresar Como ahora ya sabes Cómo funciona Lo del camaleón Voy a tocar Esta parte De tu hombro Y ahí voy a apretar Un botón Ahora Ahora Transfórmate En camaleón Y dime ¿Qué forma tomaste? ¿Qué color? ¿Qué color? Soy Soy como los demás Soy como los demás Les caigo bien Ahora te voy a Voy a oprimir el botón En tu hombro Para que te transformes En un superhéroe Como los que dibujas Y como tienes ese poder De transformación De camaleón Dime ¿En quién te convertiste? En Me llamo Nightcrawler ¿En quién? Nightcrawler ¿En Nightcrawler? ¿Y qué te gusta de él? Que puede atravesar Los muros Nada lo detenga Puede atravesar Los muros Sin que nada Lo detenga Excelente Ahora dime ¿Qué es mejor? ¿Ser como ese superhéroe? ¿O ser como Los demás? Ser Así es Entonces ¿Te sientes contento De no parecerte A los demás? De ser alguien especial Así es Ahora quiero que Atravieses Que atravieses un muro El muro del miedo El sentimiento De inferioridad El miedo Al bullying Y transformate En ese superhéroe Siente su fuerza Su poder Y atraviesa El muro Del miedo Y dime Cómo te sientes ahí Libre 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 Ahora que ya Atraviesaste ese muro Te vas a encontrar Otro muro Ahí adelante Dime De qué es ese muro Que está ahí Soy yo Soy yo Tu peor enemigo ¿Cierto? Tú mismo Sí Bien Ahora quieres Entenderle las manos Y hacer las paces Con él No necesitas Atravesar ese muro Necesitas Reconciliarte Y darle un abrazo ¿Lo quieres hacer Como superhéroe? Sí Bien Bien Entonces Hazlo Y como desde este momento Estás haciendo las paces Contigo mismo Significa que ya No necesitas Estas capas Protectoras Que es la grasa Que es el sobrepeso Ya no lo necesitas Porque ya se hicieron amigos Tú Y el otro Tú Ahora te quieres quitar Ese abrigote Y ese pantalón Sote tan gruesos Bien Bien Entonces Quítatelo Quítate todos Esos kilos De más Que estaban ahí Protegiendo Como si fueran Una coraza Ya no se necesita Y agradecele Todo el tiempo Que te ayudó A protegerte ¿Te sientes bien? Excelente Dime Dime Ya te quitaste Esos abrigotes Y ese pantalón Sote ¿Estaba muy pesado? Sí ¿Cómo cuánto? Mucho Muchísimo ¿Verdad que sí? Bueno Ahora Llénalo de luz blanca De la luz que tú escojas Envuélvelos bien Y es que desaparezcan Ya no necesitas eso Ahora yo le voy a preguntar A tu mente interna ¿En cuánto tiempo Se van a ir Los primeros Quince kilos? Lo primero Que llegue a tu mente Está bien Dime ¿Qué número llegó ahí? Sin pensar Dos Bien Ahora le voy a preguntar A tu mente no consciente Ese dos ¿Qué significa? ¿Meses o años? Somos ¿Cómo? Somos Semanas Dile a tu mente no consciente Que necesitamos que la reducción sea lenta Para que sea segura Para que te mantenga sano Dile que tiene que ser lenta Y constante Para no poner en riesgo tu salud Y que vaya bajando poco a poco Pero con salud estable Contento Ahora le vamos a preguntar una vez más ¿En qué tiempo Para que ella ajuste? ¿En qué tiempo Vas a bajar los primeros quince? Cuatro Cuatro Bien Ahora le vamos a hacer en cuatro meses ¿Está bien? Sí Excelente De esa manera Protegemos que tu organismo Se vaya reajustando A esa nueva medida A esa nueva talla Poco a poco Y dime ¿Te sientes bien? Sí Excelente Buen trabajo ¿Hay algo que me quieras decir de ahí? Estoy contento Estoy contento Me da mucho gusto que estés contento Estás haciendo un muy buen trabajo Ahora voltea a ver los ojos de papá y de mamá Y dime qué te dice su mirada Orgullo Orgullo Así es Ahora tú obsérvate en un espejo Y mírate a los ojos Y dime ¿Qué te dice tu mirada? Valor ¿Cómo? Valor Valor Y qué más Eduardo ¿Qué más ves? Estoy orgulloso Estoy orgulloso Así es Porque tú eres el más importante aquí Lo que sientas tú mismo de ti Y ahora dime Cómo te ves en ese espejo Ya pasaron cuatro meses Ahora veo mejor Estamos en el día del amor y de la amistad ¿Cómo te ves? ¿Cómo estás vestido ahí? De negro De negro Con alguien más ¿Con alguien más? ¿Y quién es ese alguien más? Una mujer ¿Una chica? Sí Excelente Muy bien ¿Y esa chica cómo se siente en andar contigo? Feliz Claro que se siente feliz Claro que se siente feliz porque eres todo un superhéroe Un hombre que vale la pena Que ha madurado Que se ha adaptado Que ha aprendido Porque la vida eso es Es aprendizaje Y la madurez va llegando poco a poco Y como tú adaptaste Esa capacidad de camaleón en ti Ahora es más fácil Y dime De eso que ves ahí ¿Qué es lo que te tiene más orgulloso? Que me veo centrado ¿Me repites en voz alta? Me veo centrado ¿Me veo centrado? ¿Cómo así? Porque Siento que Voy a seguir Muy adelante Excelente Siento que voy a seguir adelante Muy adelante Excelente Ahora adelántate Tres años más Solo tres Adelántate un poco Uno Dos Tres Tres años más Y dime ¿Cómo te ves ahí? Exhausto Pero feliz Exhausto Pero feliz ¿Y por qué estás exhausto? Porque Estuve en el proyecto De la casa Porque estuve en el proyecto De la casa Pero ya está terminada Ya está terminada Excelente ¿Hiciste un buen trabajo ahí? Sí Muy bien ¿Y cómo está tu cuerpo? Mejor ¿Ha bajado más de peso todavía? Sí ¿Qué tallas ahí? 36 36 Eso está muy bien Excelente ¿Te ves fuerte? Sí Bien Muy bien ¿Y te sientes sano? Sí Muy bien Excelente Ahora integra en tu mente Y en tu corazón Eduardo La capacidad del camaleón La capacidad de ese héroe Que atraviesa muros Que se dieron las La mano Hicieron las paces A ese nuevo yo Con esa chica a un lado Ese nuevo proyecto De la casa Integra el perdón La flexibilidad El amor El orgullo La valentía Y conviértete en uno solo En equilibrio En armonía ¿Y cómo te sientes ahí? Feliz Feliz Y ahora dime ¿Cómo te ves ahí? Muy bien Muy bien ¿Y cómo es muy bien? Cuéntame Para entender Me veo esbelto Me veo esbelto Me veo sano Sano Con los que quiero a mi lado Con los que quiero a mi lado Excelente Y dime ¿Cómo ves a papá? ¿Te ha maltratado psicológicamente? ¿O ya no? No ¿Y por qué lo dejó de hacer? Porque está Bien conmigo Porque está bien conmigo Porque te demostraste a ti Lo bueno y valioso que eres Y él lo notó Cierto Pero te demostraste a ti No a él Y él lo notó ¿Te gusta haberte demostrado a ti Lo valioso que eres? Sí Bien ¿Y él lo notó? Excelente Ahora vámonos a ese sueño Ve muy profundo Muy profundo A ese sueño recurrente Vas manejando con tus manito Y dime ¿Qué está pasando ahí? Es de noche Es de noche Tengo Soy adolescente Soy adolescente Franco es un niño Franco es un niño Tengo que manejar bien O me caigo Tengo que manejar bien O me caigo Es un arroyo Es un arroyo Ajá Pero Me pasa muy bien Me hablas más fuerte Eduardo Muy bien Muy bien Sí Yo siempre lo mismo Ajá Ve muy profundo Y dime ¿Dónde surge eso? ¿Qué está pasando ahí? Ve muy profundo ¿Dónde se origina ese miedo? Conecta con esa energía Con el suceso original ¿Qué es lo original? Uno Dos Tres Ya estás ahí Estoy aprendiendo a manejar ¿Me repites más fuerte? Estoy aprendiendo a manejar Estoy aprendiendo a manejar Ajá Y tengo que tomar el control Tengo que tomar el control Tengo que hacerlo bien Tengo que hacerlo bien Quiero pero no puedo Quiero pero no puedo Quiero pero no puedo ¿Y estás solo ahí? No Franco va atrás Franco va atrás ¿Y no está mamá o papá Alguien de los mayores Que te ayude? Mi papá va al lado Mi papá va al lado Ajá ¿Y qué te dice él? Que tome Bien el volante Que tome bien el volante Manejo pero no puedo Hacerlo bien Manejo pero no lo hago bien ¿Y qué dice papá? Porque no lo haces bien Porque no lo haces bien Es que estás aprendiendo Todas las personas cuando aprenden Hacen las cosas mal Eso es normal Porque estamos aprendiendo Ahora permite que ese superhéroe Entre en ti Que se meta Y que también entre El efecto camaleónico Uno Dos Tres Y dime ahora ¿Cómo lo haces? Mejor 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 Claro Mi papá ya no me regaña ¿Y mi papá ya no me regaña? ¿Quieres perdonar a ese papá impaciente Gritón? Sí Perdónale Es que no sabe Se pone todo nervioso Piensa que le vas a pegar A un carro O algo así Ni sabe enseñar Pero bueno Le vamos a tener paciencia ¿Me entregas ese recuerdo Angustioso? Bien ¿Estás listo para que me lo lleve? Sí Me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Estoy consciente ¿Y cómo me lo llevo? Fuera Fuera Vámonos Fuera Ahora dime ¿Qué vas a poner ahí? ¿Cuándo manejaba la prepa? ¿Cuándo? ¿Cuándo manejaba la prepa? ¿Cuándo manejaba la prepa? Con mis amigos Con mis amigos Muy bien Y dime ¿Iban contentos? Sí ¿Y ya sabes manejar bien? Sí ¿Te das cuenta? Es que apenas estabas aprendiendo Y las personas Cuando apenas estamos aprendiendo Eso hacemos Eso sucede Ahora focaliza bien El botón Que está en tu hombro Donde cada vez que tengas Una situación Difícil Un problema Cuando haya una situación De ira Que sepas Que no puedes manejar Simplemente Oprimes el botón Y sale El efecto Del camaleón El que se sabe adaptar Y ese superhéroe Que te da el valor Y se transforma Para tu bienestar ¿Te gusta? Sí Excelente Muy bien hecho Y ahora dime Eduardo ¿Estás listo Para regresar? Sí Bien Ahora voy a contar Del 1 Al 5 Y con cada Número Número Irás regresando Dueño de tu mente Y de tu cuerpo La próxima vez Que don David Hable por teléfono O te vea Sentirás unas ganas Inmensas De abrazarlo Y en tu corazón Revivirás nuevamente El perdón Y el amor Hacia tu familia Lo mismo sucederá Con mamá Cuando la veas Sentirás Muchas ganas De abrazarlo Y vivirás nuevamente El amor Fraterno El que solamente Los padres Pueden dar La familia Porque ya Los resentimientos Quedaron en el olvido ¿Listo? Bien Y si por alguna Situación Por algún motivo Papá dijera O hiciera Algo Que lastimara Tu mente Tu corazón Tu espíritu Oprimirás El botón Y sacarás Esas fortalezas Y simplemente Se resbalarán Sin ningún Efecto En ti ¿Listo? Dime ¿De qué color Es tu botón? Rojo Rojo ¿Y el perímetro Toda la orillita Tiene algún otro color? Cromado Cromado Excelente ¿Tiene algún Emblema En medio? No Pero es brillante Es brillante Excelente Cada vez Que haya Una situación En tu vida Que te afecte Que despierte Que despierte La ira Oprimirás Ese botón rojo Cromado Y sacarás Ese recurso En ti Ahora voy a contar E irás regresando Dueño De tu mente Y de tu cuerpo Al llegar a casa Dormirás Bien Profundamente Muy Profundo Integrando Toda la información Y los recursos Que hoy Tu mente Trajo A ti Sintiéndote Renovado Feliz Porque siempre Hay nuevas Oportunidades De cambio Porque el cambio Rejuvenece Refresca Uno Estamos regresando Se va toda La pesadez Desaparece La pesadez Te sientes Como si flotaras Muy ligerito Se va la pesadez Dos Seguimos regresando Seguimos regresando Tres Estamos regresando Dueño De tu mente Y de tu cuerpo Estamos regresando Cada vez más Tranquilo Relajado Cuatro Estamos regresando Cinco Despierta ¿Y cómo se siente Usted? Excelente ¿Verdad que sí? Sí Pues claro Pues si eres todo un campeón Nada más que Luego uno tiene formas Como muy radicales De ver las cosas ¿No sientes? Sí ¿Verdad que sí? Ahora te das cuenta Que no era para tanto ¿No? ¿Sí? ¿O no? No O sea Tener Pues no sé O sea Creer en uno mismo Siempre Y no tomarle Tanto sentido A lo que dicen Pues claro Claro En eso tienes Toda la razón Del mundo Imagínate Si siempre Quisiéramos Agradar a todos Y no hombre Cuando acabas Siempre van a tener Una opinión Sí Siempre Y a veces Los papás Cuando quieren ayudar Nomás la riegan Es que nadie Nos enseñó Como Nadie nos enseñó Nadie nos dijo Y pues por eso Nos equivocamos A cada rato Y hacemos las cosas Bien mal Pero Luego sentimos Bien feo Porque nos damos cuenta Que no sabemos educar Y ya nos vamos Hasta allá atrás En el fondo Donde nadie nos vea Y nos ponemos Ahí todos chillones Porque nos pensamos Incapaces De educar A nuestros hijos Entonces le vamos A dar chance A ese papá gritón ¿No? Sí Sí Le vamos a dar chance Bien ¿Qué fecha es hoy? 11 11 de octubre ¿Qué? En 2014 Eso Muy bien ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy?